Pleno de procesiones en una Semana Santa calurosa, altamente participativa y que hacía tiempo no se recordaba. Así puede resumirse la Semana Grande de Campo de Criptana de este año, que una vez más ha vuelto a poner de manifiesto todas sus singularidades, atrayendo a vecinos ausentes y a gran cantidad de visitantes. Tras el buen inicio con las procesiones del Viernes de Dolores, Domingo de Ramos y Martes Santo, la Semana Santa continuaba con la procesión de los Cinco Misterios. Un desfile que contó con numerosa participación de penitentes al tratarse de la primera procesión con cuatro cofradías juntas en la calle y que tras el rosario realizado en el interior del templo parroquial y dirigido por el sacerdote Luis Miguel Ríos, volvió a dejar imágenes muy llamativas. En la jornada del Jueves Santo, el sol volvió a lucir y la procesión de la Veracruz brilló con luz propia. Después de los tradicionales paseillos, la atención se centró en pasajes clave con los que se rememoraba la liturgia de ese día. La Santa Cena, con la presencia de la majestuosa talla de Jesús del Amor o la nueva salida procesional del recientemente restaurado Cristo de la columna, fueron algunos de los alicientes de esta procesión, en la que también participaron cuatro hermandades pasionarias y hasta 11 imágenes. Por la noche la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza salía a la calle para celebrar el Viacrucis del Silencio, el cual estuvo dirigido por María Jesús Escobar. Con un nuevo recorrido que surcó algunas de las calles aledañas al albaicín criptanense durante el desarrollo del mismo, tuvo lugar el encuentro entre la Virgen y Jesús Nazareno a las puertas de la ermita de la Madre de Dios. Finalmente el Viernes Santo se iniciaba temprano con la procesión de El Paso. La Plaza Mayor se llenaba de público que presenció el inicio de este desfile procesional, donde los paseillos unidos a la primera caída de Jesús Nazareno volvieron a unir a la población en torno a un mismo sentimiento. Ya por la tarde las seis cofradías pasionarias se unían en la procesión del Santo Entierro, sacando a la calle los pasos con mayor volumen de la Semana Santa Criptanense. Crucifixión, elevación, expiración, esperanza, lanzada, descendimiento, cruz, piedad, entierro y soledad fueron acompañadas por sus respectivas bandas de música en el último de los desfiles procesionales que se organizan en la localidad. ¡Gracias!